Hasta el momento, para este recorrido informativo, queda con ustedes, Yasmín Islas. Yasmín Islas. Doce PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este inicio de semana y también inicio de mes. Lunes primero de marzo del veinte veintiuno y así, así, sin más ni más, ya se nos fueron dos meses, estamos entrando al tercer mes, el primer trimestre del año, rapidísimo, yo no sé ustedes, pero a mí se me fue rapidísimo este este año, es una de corre y corre, que qué bárbaro, qué gusto, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes, y por supuesto, tenemos mucha información para ustedes el día de hoy, fíjense que se esperaba que se registraron una mínima de menos cinco grados hoy en la madrugada, la mínima que alcancé a ver, yo fue de menos dos, pero con sensación térmica de menos seis, ya con las neuronas congeladas, ¿no? Desde temprano. Qué bárbaro, qué bárbaro. Oye, bueno, está llegando un mensaje que hubo muchas fiestas de fin de semana y reuniones de más de cien personas. Ándale, ahí está, reportes. Ah, que los que que vecinos de algunos fiesteros hicieron muchos reportes que no fueron los que no fue seguridad pública, así es el mensaje. Bueno, ahorita vamos a ver ese asunto. Qué bárbaro, pues ya con el semáforo verde, ahora sí, lo primero que les decimos y lo primero que hacen, ¿no? ¿Qué tomar con calma lo del semáforo verde? No, parece que les dijimos, váyanse de fiesta todo el fin de semana. Híjole, pues bueno, mire, ya el el sábado anunciaba la Secretaría de Salud que habíamos entrado a semáforo verde, después el municipio envió un boletín también. Bueno, les leo de una vez el boletín y eso de fiestas de cien personas, pues sí está autorizado, ¿eh? Ahí les va, mira, ahí les va. Les leo el boletín que mandó el sábado el municipio. Cananea pasa a formar parte de la lista de municipios en semáforo epidemiológico en verde. Después de la publicación de Sonora Anticipa que coloca Cananea en semáforo verde, será determinante para la ciudad que aunque los contagios y defunciones disminuyeron en la entidad, las medidas y protocolos sanitarios deben mantenerse como si estuviera en riesgo máximo, siempre a fin de evitar nuevas olas de contagio. No obstante, en el boletín oficial emitido en diciembre del veinte veinte se indica que en los municipios en semáforo amarillo se verá seguir el siguiente protocolo. Uno, restricciones de horario para actividades nocturnas hasta las doce de la noche. Dos, restricciones de aforo máximo en lugares cerrados de cien personas o setenta y cinco por ciento de su capacidad total. Tres, restricciones de aforo máximo en terrazas y lugares al aire libre, trescientas personas o setenta y cinco por ciento de capacidad total. Cuatro, tiempos de duración para diversas actividades como son eventos sociales, son cuatro horas en espacios cerrados, cinco horas en espacios abiertos, en centros comerciales, restaurantes, la sugerencia es de cuarenta y cinco minutos en el consumo. Cinco, recomendaciones por actividad o industria, en los casinos y antros al setenta y cinco por ciento de su capacidad, bares, cantinas, boliches, operan como restaurante, todos sentados, conciertos, festivales, actividades, en estadios y o deportivos, siguiendo las medidas de seguridad en gimnasios en silencio, consultorios al setenta y cinco por ciento, guarderías cerradas, salones de eventos infantiles al setenta y cinco por ciento. En cines, teatros y museos al setenta y cinco por ciento de su capacidad, solo adultos, no podrán entrar niños. En spa, salones de belleza y centros de tatuado al setenta y cinco por ciento de su capacidad. Y agregan, lávate las manos de manera constante, usa tu cubrebocas y aplícate gel antibacterial constantemente, así nos cuidamos todos. Pues esas son las indicaciones que emitía el sábado el municipio a través de un boletín y pues muchos mensajes que nos están llegando que nos estaban diciendo que hubo fiestas al por mayor el fin de semana y hasta muy noche y hablaban a seguridad pública que a veces no llegó en algunos sectores y en otros sí, en otros sí, pero pues qué hacen, qué hacen si ya la la el el semáforo restrictivo así está. Ahora se supone que nada más viene aquí restricciones de horario para actividades nocturnas hasta las doce de la noche. Hubo quienes le llegaron hasta las dos, tres de la mañana, ¿eh? Hubo quienes le llegaron hasta las dos, tres de la mañana, yo creo que vamos, vamos otra vez para atrás, vamos a tener que pues hacerle ahí la súplica a seguridad pública, ¿se acuerdan como cuando andaba el el juez calificador? ¿Te acuerdas tú, Jair? Ah, bueno, pues andaba de fiesta en fiesta, de barrio en barrio, el juez calificador junto con todas las corporaciones y ahí mismo les hacía el oficio para que al día siguiente se presentaran y a ver dependiendo de cómo estaba la situación en los domicilios era pues la la infracción digamos que les levantaban, así que yo creo que vamos a tener que volver a empezar con ese método porque fiestas a más no poder. Miren, también me estaban diciendo que afortunadamente allá en el hospital Parque Tamosura ya no hay camas ocupadas derivado del COVID afortunadamente, pero ¿Qué tarda, no? ¿Qué tarda en volver a ocuparse el Tamosura derivado de todas estas fiestas y eso que todavía no llegamos a Semana Santa? Espérate a que lleguemos a Semana Santa. Oye, que queremos fiesta, todos queremos, ¿No? ¿Tú quieres fiesta? ¿Tú, Mario? ¿Tú, Taylor? Claro, todo mundo queremos fiesta, pues, la cuestión es qué tan responsables debemos de ser y más quienes quienes viven con adultos mayores, ¿No? No llegó la vacuna, esa es otra. Híjole, bueno, ya estábamos cantando victoria porque nos iba a llegar la la vacuna a China, la Sinovac, nos iba a llegar aquí a Cananea, y no nos llegó por cuestiones de logística, algo como que se tenía descongelar, que descongelar, y ya descongelada, no se podía trasladar a ciertas partes porque luego no iba a servir, bueno, cuestiones de logística, pero no hay que desesperarnos, pues, ya por lo menos se empezó a aplicar la vacuna, esa ya es ganancia, claro, en los adultos mayores todavía no, pero ¿Qué tardan? ¿Qué tardan? Ojalá ojalá que muy pronto ya las tengamos aquí en Cananea, ahorita vamos a hablar de ese asunto porque se quedaron esperando los abuelitos, todos los abuelitos, pero sin desesperarse, pues hay que aguantar rato, aguantar otro ratito porque pues ya ve cuánta gente se nos ha adelantado en el camino, pues así nos quedamos con las ganas de de que llegaran las vacunas, que parece que se va a retrasar una semana, pero no quisieron dar la información completa por aquello de que ya ya no depende también de una sola persona, de cuándo y cómo y cuántas y demás, pero vamos a escuchar esta información que nos hacen llegar una entrevista que le hizo Mario, ¿Tienes ahí listo? Bueno, a mientras prepara, este se me olvidó ponerle aquí en el guión a este niño, mientras prepara la entrevista que le hizo Mario y Taylor ahí al asilo San José, de que estaban esperando las vacunas y afortunadamente en el asilo no ha habido brotes, no ha habido contagios, gracias a Dios que no ha habido contagios y le mandaste el audio Mario este Taylor a a Yair Ah, bueno, ok, ok, es que no se subió el video, bueno, por lo pronto cuando tengas el audio me dices, Yair, bueno, de nuestras líneas telefónicas las ponemos a su disposición, es el seis cuarenta y cinco diez uno veintiocho treinta y tres y el WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros es el seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta y cinco cero uno. Bueno, mientras preparas eso ya tenemos aquí en la línea telefónica a Fernando Zatarain, encargado de despacho de control sanitario. Fernando, qué gusto saludarte, buenas tardes. Oye, pues que que si estamos en semáforo verde o no estamos, platícame cómo está la situación. Pues mira, oficialmente estamos a nivel estatal estamos en semáforo amarillo y por medio de a nivel estatal por medio de anticipa nos pusieron a Cananea en semáforo verde. Recuerda que hace poco, una semana, semana y media, acabamos de cambiar a amarillo. Entonces hicieron todos los cambios de horarios y se abrieron por ahora sí que todas las puertas para todos los comercios, gimnasios, y con este nuevo cambio que nos ponen ahora en verde, únicamente los que faltaban fueron los las guarderías que van a estar nomás al 75 por ciento, según tengo indicaciones de acá de nuestros jefes. Y las actividades deportivas también se abren con un aporo. El problema ahorita que tenemos que mencionar bien es el aporo, que todo sea el 75 por ciento. Y específicamente como se lo había comentado en la ocasión anterior que platicamos sobre de esto en en las eventos sociales. Eso es lo importante ojalá y puedan apoyarnos toda la población porque pues ya una vez que estamos en festejos se nos olvida todo a veces, ¿No? Pero sí este igual si es en espacios abiertos hasta el treinta por ciento del del cupo dependiendo del salón, ¿No? Y en cerrados al cincuenta por ciento, y para fiestas infantiles hasta el treinta por ciento. Pero pues no, el único cambio fue ahorita para las guarderías que pueden estar por el setenta y cinco por ciento. Y y además este a los horarios que ya teníamos se habían establecido hasta las doce de la noche. No sé si tengas alguna otra pregunta. Oye, este, varias cantinas, casinos, antros, cines, gimnasios, consultorios. Sí, sí, efectivamente los consultorios también como estaban manejándose anteriormente, pueden estar con su sana distancia, como debe de ser, el setenta y cinco por ciento también de capacidad, o como lo hacían la gran mayoría por citas, que está muy bien establecido por cita, lo estaban haciendo, inclusive los los centros de a los centros destinados, las peluquerías, todo eso, ¿Verdad? Y los gimnasios ya se abren también al setenta y cinco por ciento, puede haber eventos deportivos al setenta y cinco por ciento, ya de a cada encargado de gimnasio y todo eso, hacerlo en ese porcentaje, ¿No? Ok, oye, pues, y no bajar la guardia, seguirnos cuidando, porque oímos semáforo verde y creemos que es volver a la normalidad como estábamos antes. Efectivamente, ojalá y en ese aspecto toda la población nos pueda apoyar, como hubo una gran porcentaje de población que si no apoyó desde un principio a la distancia, a quedarse en casa, si no era esencial, todo lo que se pueda hacer en apoyo, porque difícilmente con el recurso humano que tenemos nosotros va a ser muy difícil andar en todas partes cuidándolos otra vez, entonces, sí, este, se lo pedimos a un gran favor a la población de que se cuide, se vaya cuidando igual, que si pueden salir, nadie nos, nos, este, está diciendo que ya no vamos a poder contagiar, inclusive, este, nosotros tenemos pensado que no se nos vendría, no se nos daría la luz verde hasta que estuviéramos vacunados la mayoría de la población, pero pues, a ver, esperemos que con la colaboración de toda la población podamos seguir adelante en el semáforo verde. Muy bien, pues, Fernando, te agradezco muchísimo este panorama que nos brindas, y ya también es un asunto personal, ¿no? El, el que se quiera cuidar y, y cuidar a su familia, cuidar de los suyos, pues, seguir con todos los protocolos, con sana distancia, lavándose las manos constantemente, etcétera, etcétera, y, eh, cuidarse eso de los aforos en, en fiestas y demás, hasta cien personas, pues, sí, a mí se me hace un, una cosa descabellada. Así es, exactamente, es, eso es lo importante, la, la cultura, la disciplina que vamos a tener desde nuestros hogares, seguimos cuidando, cuidar a nuestros hijos, ya ves que las escuelas no sabemos hasta cuándo vuelvan a, a la normalidad, pero si, si esta pandemia, casi un año, eh, debe de vernos, este, a, eso de esta cultura, de esta disciplina de cuidarnos, algo que se nos haya pegado, es muy importante que lo sigamos, eh, aplicando de aquí para adelante, porque acuérdense que el modelo de la normalidad, ya lo había dicho el doctor Gatell, no va a ser lo mismo, va a, 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 hacer un cambio en que todos cambiamos, todos nos apreciamos más, todos nos cuidamos, esperemos seguir así. Muy bien, te beso mucho, Fernando, y pues seguiremos en contacto, a ver, a ver cómo sigue la situación ahora en semáforo verde. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto, gracias a ti por darnos la oportunidad de hablar con la ciudadanía. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está Fernando Zatarain, encargado de despacho de control sanitario, y ellos que, bueno, se encargan de estar en todos, en todo, que cumplan con todos los protocolos, con horarios y demás que cumplan los diferentes establecimientos, pero como él lo dice, no le alcanzaría el personal que tienen ahí en control sanitario para poder sacar adelante esta situación, ya ante el semáforo verde, yo digo que es un asunto ya personal, ya el que quiera, sí está permitido el el aforo de cien personas, fíjate nomás, a ver, a ver, dice, el aforo máximo en lugares cerrados de cien personas o setenta y cinco por ciento de su capacidad total. Híjole, y luego, por ejemplo, las restricciones de aforo máximo en terrazas y lugares al aire libre de trescientas personas o setenta y cinco por ciento de capacidad total. Ah, bueno, aquí en este boletín decía que las guarderías cerradas y ahorita dijo Fernando que ya abiertas, a ver, hay que hay que buscar al Chepe Delgado también, Mario, a ver qué dice, si iban a poder abrir las guarderías, ahí la la guardería Mitzi. Bueno, ahora sí, ya tenemos la información esa. Ok, vamos con esta entrevista que les le hizo Mario y Taylor a a Sor Virginia y encargada del asilo, la hacienda San José, y que están, pero esperando a que lleguen las las vacunas, afortunadamente no se han contagiado, pero pues ya, ya, desde este fin de semana se quedaron con ganas de recibirlas. Vamos con esta información. Este fin de semana se esperaba la llegada de las vacunas Sinovac que se tenían programadas para esta entidad. Las servidoras de la nación informaron que habrá un cambio en la fecha de inicio para los municipios que no han recibido ninguna dosis para adultos mayores. Sor Virginia, encargada del asilo en esta ciudad minera, expresó que esperan la llegada de la vacuna, ya que es una esperanza para los adultos mayores de la hacienda San José. Cabe resaltar que a pesar de que son un colectivo vulnerable, se han mantenido sin ningún caso positivo gracias a las estrictas medidas sanitarias que adoptaron desde el inicio de la contingencia. Destacó que los catorce abuelitos que tienen a su cuidado fueron previamente registrados en la página que brindó el gobierno federal. Incluso dijo que debido a las circunstancias especiales y para protegerlos, deberán recibir la vacuna dentro de las propias instalaciones del asilo, con todos los protocolos de parte del personal de salud que los visitará. Afortunadamente se hay hay ayuda para registrarlo, ya están todos registrados y estamos pues bueno de alguna forma con ansia esperando que que viendo las noticias a ver cuándo nos llega aquí a a Sonora, bueno a Sonora ya llegó, queremos que llegue Cananea y estamos esperando con de veras con con gusto, con ansia, que llegue la vacuna para sentirnos un poco liberados de de esta amenaza de pandemia que pues que nos está angustiando. Estamos estamos registrados catorce. Tenemos una dificultad de una persona que que no tiene este acta de nacimiento, no tiene CUR, pero ya nos dijeron que posiblemente este van a ser van a ser algo para que ella no se quede fuera de la vacuna. Somos la frecuencia que vale lo que pesa en oro. Oro Radio. La radio que vale lo que pesa. Oro Radio ciento siete punto tres FM. La radio comunitaria de Cananea. Oro Radio. Estás en doce PM noticias con Yasmín Islas. Pues no nada más los abuelitos de la hacienda San José se quedaron con ganas de recibir la vacuna, ¿No? Todos los abuelitos de la ciudad ya estaban listos y preparados para ir. Algunos todavía tienen la duda que si no les han hablado, que cómo le van a hacer. Habían dicho las servidoras de la nación que a quienes no estuvieran en el registro pues hablaran ahí a lo que es este el departamento de la Secretaría de Bienestar Social y ahí con las servidoras de la nación con Lupita Siqueiros o bien que fueran alguna de los puntos y esto podría esperar una semana, ¿Eh? Una semana así que ya les estaremos informando cuando nos digan que ya que ya está aquí o que ya viene en camino más bien que ya viene en camino la vacuna. Bueno, vámonos con más información antes de irnos con patrocinadores. Ahorita hablaba Fernando Satarain de que ya algunas actividades del deporte también ya se estarán incorporando con este semáforo verde. Vamos con esta entrevista que le hizo Mario a José Luis Valencia, director del Instituto Municipal del Deporte y que regresan ligas de primera fuerza en abril. Mientras tanto, pues ya van a abrir algunos espacios para que puedan ir a hacer ejercicio al aire libre. A ver, vamos a ver qué le dijo este el profe José Luis Valencia, Mario. Como se dijo que ya se va a reactivar esto, es todo, la mayoría de las ligas han empezado en abril, pero los campos deportivos ya están abiertos para que se vayan integrando los deportistas y van agarrando condición, pero la liga empieza en abril. Ya están informados todos los presidentes de liga, estuvimos en un año, reunión con todos los presidentes de liga, los presidentes de liga se le hicieron a ver a todos los deportistas de cada liga, y sí, ya ya vamos a, como te digo, que estamos en abril, pero igual, con todos los protocolos, ¿no? O sea, no bajamos la guardia, pero o sea, todo controlado, no, no, nada de que se va a abarrotar el gimnasio, no. Poca ficción, nada más, y ahorita los torneos van a ser para las primeras fuerzas, nada más, para las mayores, ¿no? Ahorita para niños, eso, no, ahí tiene gasto para niños todavía. No, pues que ya voy contento, gracias a Dios, que ya pronto vamos a, a ver otra vez a todos los deportistas, pues, compitiendo ahí, pues ya más contento, ya más tranquilo, ojalá que, que los deportistas, pues, ya son la, la responsabilidad, que todos cada quien cuidarnos, y pues ojalá que no veamos a los retratar, por el favor de Dios, que todo se haga bien. Somos la frecuencia que vale lo que pesa en oro. Oro Radio. La radio que vale lo que pesa. Oro Radio, ciento siete punto tres FM, la radio comunitaria de Cananea. Oro Radio. A ver, llega un boletín aquí, el municipio dice, gobierno municipal, a través de la dirección de desarrollo social, informa que ha logrado una importante coordinación con asistencia social de salud sonora, lo que viene a traer a los cananenses la oportunidad de obtener un auxiliar auditivo o silla de ruedas a personas vulnerables de esta ciudad. Para ello, es indispensable acudir a la a la propia dirección de desarrollo social y cumplir con los siguientes requisitos para apoyo de sillas de ruedas, estudio socioeconómico, aviso de privacidad, carta de solicitud, formulario de consentimiento, carta compromiso, dictamen médico con el diagnóstico del paciente, copia de la CURP, copia de su identificación, ya sea la de la anterior de IFE o la actual del INE, copia de un comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses, eso es para solicitar sillas, apoyo con las sillas de ruedas. Para apoyo de auxiliares auditivos, dice, estudio socioeconómico, aviso de privacidad, formulario de consentimiento, carta compromiso, copia de la CURP, copia de su identificación oficial del INE, copia de comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses, nota importante, los beneficiarios no deben de contar con ningún tipo de servicio médico o seguridad social, es un boletín que nos está llegando en este momento desde el municipio. Vámonos con patrocinadores, Jair, que efemérides, música. Vámonos con todo. Vámonos con todo. Con todo. Vamos a dar un agradecimiento rápido a taquería El Niño con veintitrés años de experiencia. Puedes encontrar tacos de cabeza, al vapor, cachete, labio, ojo estilo azul y de carne adobada a la plancha, además de gringas de adobada y tacos de chicharrón prensado. Se ubican en Avenida 1229, casi llegando al puente peatonal de la escuela Elodia, y está abierto a partir de las siete treinta de la mañana y descansan los jueves. Puede comunicarse al número 645-690-6699, que es número de su amigo El Niño. Y estamos con Rodos Mediterráneo Express. Vuelve con su servicio rápido los fines de semana, de dos de la tarde a ocho de la tarde. De dos de la mañana, sí, con el menú que va o taco turco, que es un típico manjar de Medio Oriente. El calzón en napoletano, que es pizza, pero en forma de taco, el manakisho, pastel libanés, que es un pastel de carne de res y espinacas de los países árabes. También contamos con banquetes de cuatro tiempos, desde doscientos ochenta pesos, de un platillo del menú, desde trescientos. También contamos con un menú secreto, platillos vegetarianos que no están en el menú tradicional. Para realizar tus pedidos, puedes marcar al número seis, cuarenta y cinco, treinta y cuatro, cero, ochenta y cinco, cincuenta y siete. Y vamos con taquería Alcázar, venden suadero, al pastor, tripa, longaniza, campechana, queso adero con longaniza, tacos, dieciocho pesos, burros, sesenta y cinco, setenta y cinco, percherones, ciento treinta y ciento cuarenta, caramelos a cuarenta, tortas, sesenta y cinco, y setenta y cinco. También tienen órdenes del hambre, que es carne que usted elija con queso, chile morrón y cebolla, a ciento veinte y a ciento treinta pesos. También tienen aguas frescas que se preparan al momento como mango, naranja, piña, melón, apio, pepino, limón, guayaba y manzana con avena. Y todos los martes con promoción de tacos al pastor al tres por dos. Está abierto de lunes a sábado de cuatro pm a doce de la noche. Se ubican en Avenida Juárez entre sexta y séptima con todas las medidas de seguridad y higiene en sus establecimientos. Y también vamos con tiendas, bremis, accesorios, contamos con variedad de envolturas de regalo. Aquí y puedes llevar tus regalos y te los van a envolver, no te preocupes por absolutamente nada, tienen en existencia aretes, collares, pulseras, maquillaje de la línea bisú, accesorios para cabello como ligas de además, moños, bolsas y carteras para dama, ropa de temporada y mucho más. Aquí puedes encontrar los regalos para los peques de la casa, manejamos precios muy accesibles. Ven y visítanos, estamos ubicados en calle sexta este con horario de diez de la mañana a siete de la tarde de lunes a sábado con todas las medidas de higiene y recuerda uso obligatorio de cubrebocas y no se permiten niños por seguridad. Oye, aquí me está llegando una nota que acaba de escribir Mariela complementando la información que decíamos hace rato de muchas fiestas, dice el jefe de tránsito municipal Marcos Grijalva informó que atendieron un poco más de una decena de reportes por música alta o fiestas a altas horas de la noche y de estos algunos resultaron falsos llamados, pues cuando los elementos acudieron a la dirección que se indicó no había ningún evento, señaló que durante la contingencia las fiestas en la comunidad no han cesado, sin embargo, el paso al color verde no causó un incremento como se esperaba, al menos eso no se reflejó en llamados que recibió la comisaría durante el fin de semana. Bueno, esa es la parte oficial que Mariela acaba de entrevistar ahí a Marcos Grijalva. ¿Qué más tenemos? Efemerides. Vamos con las efemerides de hoy, primero inicio de mes, primero de marzo, vámonos hasta mil ochocientos hasta mil ochocientos ocho, Napoleón Bonaparte crea la llamada nobleza imperial, formada por generales del ejército. En mil ochocientos sesenta y seis, durante la segunda intervención francesa en México, las tropas mexicanas al mando del general Andrés S. Viesca, vencen a las tropas imperialistas en la batalla de Santa Isabel, en las cercanías de las parras, en mil ochocientos setenta y nueve, Bolivia declara la guerra a Chile, y se inicia la guerra del Pacífico. En mil novecientos setenta y ocho, en el cementerio de Bebeys, Suiza, vándalos roban el ataúd de Charles Chaplin. Y hoy es el día de la cero discriminación que fue establecida en el dos mil trece, y para finalizar en Nicaragua, es día del periodista. ¿En dónde, Nicaragua? En Nicaragua. Muy bien. Bueno, pues esas son las efemérides de este día antes de irnos con música, un agradecimiento a nuestros patrocinadores, a Florería Hidalgo, Suchi Siete, Más Cómputo, Pisas y Más, Pico Dulce, Panadería El Gran Danés, Tiendas Bremis, Accesorios, Taquería Otro Rollo, Rodos, Mediterráneo Express, Novedades García, Taquería El Niño, y Taquería Alcázar. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Oigan, y que se coló un ciudadano en la mañanera a abordar ahí al presidente. Andrés Manuel López Obrador, imagínate, o sea, yo yo no tengo, a ver, una explicación lógica, ¿no? Te te piden hasta casi casi el acta de defunción para entrar, yo he entrado varias veces a a Palacio Nacional allá en la Ciudad de México, te piden hasta de qué te vas a morir, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo se habrá podido colar este joven. Hoy en la mañanera ocurrió eso. Dice la información, un joven llegó hasta el podio donde se celebraba la conferencia matutina con la intención de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La interrupción fue a las siete quince horas de allá en México, que vendría siendo las seis quince de aquí, ¿no? Apenas unos minutos después de iniciada la conferencia, mientras hablaba el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, el funcionario daba su reporte, y el joven se aproximó a a imagínate si hubieran querido hacerle, o sea, mi pregunta es si hubieran querido hacerle daño, ahí lo deja, ¿no? Y y y eso estaba argumentando precisamente a lo que él no necesita de toda, ¿eh? Que no necesita guardaespaldas, que no necesita el estado mayor presidencial, que en su administración, pues antes se usaba mucho eso de los guardaespaldas y y los agentes, más de ocho mil agentes, solo en el estado mayor presidencial, y eliminó todo eso, ¿no? Pero aquí mi pregunta es ¿cómo entró? Y es la pregunta que le están haciendo precisamente a la encargada de lo que es atención ciudadana, y cómo se coló este muchacho, que todavía no saben cómo, pues porque aún le preguntaron si ya estaba ahí, ¿no? Pues todavía no saben cómo se coló, o sea, no hay forma, no hay forma, yo he ido como unas cuatro veces, y y te hasta esculcan la bolsa, te piden una identificación, que la tiene te le al al salir te le entregan, o sea, no hay forma, quién sabe cómo le habrá hecho, porque no creo que haya que tenga alas el muchacho, vamos, vamos a ver en los próximos días, o sea, si llaman la atención para quienes sabemos cómo es el el acto protocolario para poder entrar a Palacio Nacional, no hombre, es dificilísimo, y y y bueno, a eso con las anteriores administraciones, fíjense que eso sí, en esta administración no he entrado a Palacio Nacional, no sé qué tanto han relajado la la seguridad, pero pues de que se coló un muchacho ahí se coló y y ya explicaba el presidente de la república que había lo habían tenido preso, que estaba batallando para reintegrarse a la sociedad, que vivía con su madre, pero no encontraba un empleo, etcétera, etcétera, ya le le platicó al al presidente ahí en la en la mañanera, imagínate que que tú vayas y te quieras colar, ya ir, ah, así, así de fácil la cosa, así de fácil, bueno, vámonos con música y y saludos, ¿qué hay? Claro que sí, vamos con música y unos saluditos que tenemos ahí, un saludo en las en las redes sociales, dice Alberto Chapo Mesa, ¿a qué hora vuelve el agua aquí en la minera uno? No hay, dice, saludos. Ah, pues ahorita les vamos a preguntar a los del CEA, Unidad Cananea, a ver por qué no mandaron boletín ahora, ¿eh? Lo que sí, ayer mandaron boletín y que debido a que alguien trató de conectar de manera clandestina una toma allá en lo que antes era la zona de tolerancia y ahí es por donde llega el agua aquí a Cananea a la mitad del de la ciudad, ¿no? Una viene del río y otra viene por el ojo de agua, bueno, pues ayer esa eso ocasionó que la mitad de la ciudadanía se quedara sin agua, la mitad de la ciudad, porque trataron de conectarse de manera clandestina e hicieron daños, ahí tenemos el el video en las redes sociales, si lo quiere ver, es una cosa tremenda, bueno, ahora sí, vámonos con música, Jair. Claro que sí, vámonos con una canción de Emanuel que se llama El Rey Azul, vamos con algo de información, Jesús Emanuel Arturo H. Martínez, nacido en Ciudad de México el dieciséis de abril de mil novecientos cincuenta y cinco, conocido artísticamente como Emanuel, es un cantante, empresario, compositor, músico, y torero mexicano, con el respaldo de RCA, ha lanzado clásicos como todo se derrumbó al final, insoportablemente bella, y el día que puedas, entre otras. Bueno, vámonos con música a través de Oro Radio, nos vamos con algunas notas, algunos reportajes a través de Facebook del Mineral, y nos quedamos aquí en el estudio para despedir nuestra transmisión de Instagram del Mineral. Gracias por acompañarnos, no se vaya, tenemos mucha información. Gracias. Dime que hace la magia de despertar emociones, generar sentimientos, crear conceptos, un año, y gracias a tu preferencia, nos hemos ganado un lugar muy especial en tu gusto, brillando con luz propia, como el oro. No. 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 No eres, no eres consuelo, y como lo que esté en la naturaleza, solamente una vez. ¿Quién será, quién será la que merece su amor? ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Aquí en la Virgen! ¡De quién hay! ¡Aquí en la Virgen! ¡Aquí en la Virgen! Las Curadas del Mono con Miguel Islas On This Time con Jorge Moga Morales Por lo pronto, volvamos a tu semana y regresamos con Norte Corte Cura presenta Era Deportiva con Abel López ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí saludándolos de nueva cuenta, su amigo y servidor Abel López Este 19 de diciembre, llegamos a un año de transmisiones ininterrumpidas Oro Radio La radio comunitaria de Cananea 107.3 FM Con presencia en todo el mundo A través del portal elmineral.com.mx Oro Radio Un año de grandes retos y grandes logros Gracias Cananea Muchas gracias Cananea Agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado durante todo este año Este 19 de diciembre cumplimos un año de Oro Radio Muchas gracias a la gente que nos ha apoyado y que nos sintoniza día con día 247.3 FM Un agradecimiento total Síguenos, escúchenos las 24 horas del día Aquí en el 17.3 FM Oro Radio Gracias por su primer aniversario Gracias Muchas gracias, muchísimas gracias Sigan escuchando Oro Radio Se va a funcionar como un banco regular, como un banco normal Con créditos, con cuentas de ahorro y todas estas situaciones Pero el motivo principal es la atención a los beneficiarios de los programas federales Se habló acerca de dos meses, pero estos dos meses correspondían únicamente al proyecto de construcción Ahorita están en la etapa de implementar todo lo que son cajeros, redes Todo este tipo de situaciones que se necesitan para el buen funcionamiento del banco Porque anteriormente Sedena entregaba la construcción a Secretaría de Bienestar y Secretaría de Bienestar habilitaba Pero cambió el proyecto y va a ser todo a cambio de a cargo de Sedena Pero no tenemos una fecha todavía establecida para la entrega del inmueble Va a tener un cajero automático, va a tener dos cajeros para servicio en Ventanilla y el personal administrativo Enviaron proyectos de diferentes municipios para ver si podía entrar dentro de la construcción del banco de bienestar Afortunadamente Cananea entró en el proyecto y se solicitó el apoyo del ayuntamiento Que tuvimos una respuesta muy favorable de parte del presidente municipal y de la síndico Oye, sí es cierto, sí es cierto, me están mandando un boletín que habían mandado desde el día viernes Y que sí lo publicamos, pero lo publicamos desde el viernes ya para estas alturas del camino Ya se nos había olvidado, gracias, gracias a nuestros amigos ahí desea que me vuelven a reenviar el boletín Dice, por reparación de tuberías, la Comisión Estatal del Agua suspenderá el servicio de agua potable Fucuy, Campos Mineros y Linda Vista El departamento técnico de la CEA estima que una vez concluidos los trabajos de reparación Se recuperará el servicio de manera gradual en los sectores mencionados Es importante señalar que debido a los mismos trabajos, las colonias aledañas a las antes mencionadas Tendrán muy bajas presiones en este mismo lapso ¿De qué colonia nos decían? Ah, no dice, no dice qué colonia, ¿verdad? Bueno, pues, ah, bueno, de la minera uno Alberto Chapo Mesa que nos estaba preguntando ahí a través de redes sociales Que a la una se tiene contemplado que concluyan los trabajos Y ya de manera paulatina, a ver si va a eso de las tres de la tarde ya Más o menos por ahí al Chapo, Alberto Chapo Vámonos con más información esta tarde cuando son las doce con cincuenta minutos Mire, dice Héctor Padilla, coordinador municipal de protección civil Que hay que seguir sanitizando todo, no hay que confiarnos Incluso si en alguna colonia requieren de que se les vaya a sanitizar Los mismos, el mismo personal de protección civil, los auxilia Vamos a escuchar esta entrevista que le hizo Mario Pues ahí está, si alguien desea que le vayan a sanitizar Con eso del semáforo verde, pues ya, yo creo que ya todos nos acostumbramos ¿No? A ir ahí a la casa de Lalo Entramos como Juan por nuestra casa, no hay nadie Llegamos, este, llenamos el litrito Y así estamos constantemente Sanitizando nuestras oficinas y hogares Vámonos con, ¿qué ya ir? Una pausa Patrocinadores Claro que sí, vamos a darle un agradecimiento rápido a Taquería Otro rollo donde cuentan con tacos de asada, adobada, tripa y pechuga Burros normales, pobres, chiste especial Otro rollo, poni, adobada, tripa, mexto y pechuga Percherones que son de la misma que los burros También cuentan con caramelos, lorenzas, quesadillas y nachos Con todas las medidas de higiene para que usted disfrute su comida El otro rollo está ubicado en el estacionamiento del Estadio Martires de 1906 Y está abierto de martes a domingo A partir de las 5 de la tarde Puede comunicarse al número 645-690-0807 Ordene y recoge y el servicio de domicilio está hasta las 10 de la noche Y vamos con novedades García Donde encuentras desde arreglos con peluches Tazas a las que les puedes poner la imagen que tú desees Sin duda es un bonito detalle También tienen en existencia cojines personalizados Estampadores y llaveros personalizados con imagen, texto o envolturas y estampadores Voces de regalo y globos con helio para toda ocasión Está abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde Y los domingos de 10 a.m. a 2 p.m. Ubicados en Avenida Juárez, Centro Octava y Novena Este Y también vamos con más computo Que no te ganen las prisas Servicio de mantenimiento de tu equipo Nos ponemos a tus órdenes para que trabajes en óptimas condiciones Tenemos servicios de respaldo de información Reinstalación de sistemas y programas Antivirus, limpieza y venta de equipos accesorios A tu equipo de computo más rápido Puede comunicarse al número 645-645-340-7770 O con Gaby Salazar al 645-110-3172 Órale, mira lo que nos llegó Híjole, para quienes están viendo a través del portal A través del Facebook de Noticias del Mineral Dice, no son las personas felices Wow, sí, qué rico No son las personas felices las que son agradecidas Son las personas agradecidas las que son felices Para el staff del Mineral Muchísimas gracias por todas sus atenciones Y darle tanta difusión a mi trabajo Bendiciones, licenciada Margarita Mongarro Chamacos, se portaron bien Mira, qué bonito detalle Mira, rosas Ay, qué bonito Y un pie Detalles a Lile A ver Wow, qué padre está esto Oye, que nos están haciendo llegar Muchachos, desayunaron Y si desayunaron Van a decir, ¿verdad? Ah, bueno Dice Detalles a Lile Profesora Giovanna Lile Corrales Guinness 645 Qué bonito detalle, maestra Muchísimas gracias De verdad Híjole, ahora sí se voló la barda Chamacos, céntrenle Porque ya saben que se acaba Vamos a una pausa Regresamos Estás bien situado En la frecuencia exacta 107.3 De FM Oro Radio Oro Radio Oro Radio Oro Radio Oro Radio Para los gobiernos del PRI Los servicios básicos Nunca fueron un problema Nuestra prioridad Siempre ha sido atender Las necesidades De las familias mexicanas La incapacidad Improvisación Y responsabilidad Han marcado A los gobiernos De Morena No hay rumbo No hay luz No son la esperanza Hoy Morena Dejó a México En completa oscuridad PRI El Partido de México ¿En dónde estaríamos Sin ellos? Por las marcas En su rostro Huellas en su corazón Y lejos De su familia Nos toca luchar Por ellos De aplausos No se come Por eso el PT Luchará para que nuestro Personal médico Y enfermeras Reciban un aumento Del 100% De sus sueldos El PT Está de tu lado Vamos a estudiar A prepararnos Y esforzarnos Todos los días No desperdiciaremos Lo que tenemos Cuidaremos el medio ambiente Seremos respetuosos Con nosotros mismos Con nuestros semejantes Y nuestra gran nación El Parlamento Es de las niñas Y los niños Las propuestas Son para todas Y todos El Parlamento Infantil Es una de las iniciativas Del INE Para fomentar La participación De todas Y todos Conoce nuestras propuestas En INE.mx INE ¿Sabes en quién Te conviertes Cuando recoges La INE Que tramitaste? En una ciudadana O ciudadano Que puede decidir Quién va a gobernar En protagonista principal De las elecciones Más grandes De la historia En alguien Que toma su cubrebocas Y con valor Sale a ejercer Su libertad Pero si no recoges Tu INE Antes del 10 de abril No podrás votar No lo dejes Para el último El 6 de junio El voto sale Y vale Contamos todas Contamos todos INE Estás bien situado En la frecuencia exacta 107.3 DFN Oro Radio Oro Radio Oro Radio Oro Radio Oro Radio Estás en 12PM Noticias Con Yasmín Islas Fíjate que ayer Con esta situación De que ya pasamos A semáforo verde Empezamos a hacer Una encuesta En nuestras redes sociales Del Mineral.com.mx En el Facebook Que dice así Participa en la encuesta Con tu reacción Y comentarios Nos interesa saber tu opinión ¿Consideras que Canané Está listo para el semáforo verde? Marca un corazoncito Si estás de acuerdo Y decir sí Con responsabilidad Podemos seguir adelante Un dedito pulgar De like Debieron esperar A vacunar A nuestros adultos mayores Cara de asombro Emoji ¿No? Emoji de asombro Creo que pronto Retrocederemos En el semáforo Con una lagrimita Pienso que se ocasionará Otro rebrote Y con cara de enojo Totalmente en desacuerdo Con esta medida Y así es como vamos Vamos a ver Cuarenta y nueve personas Han votado por el like Dedito así este pulgar Con una lagrimita Cuarenta y tres Con un corazoncito Veintitrés Enojados catorce Y cara de asombro Seis O sea que el que va ganando Es el like Que like es Debieron esperar a vacunar A nuestros adultos mayores Ahí está ¿Con qué vamos ya ir? Patrocinadores Ok Claro que sí Vamos a darle un agradecimiento Rapidísimo Y enorme A pizzas y más Ofrecemos las tradicionales pizzas Como son las de peperoni Mexicanas Carnes frías Entre otras Y nuestras especialidades Carnezadas Y la maritierra Ponles el pastor También contamos con rico espagueti Papas Panchos Hamburguesas Deliciosas Ordenes delito De nuggets y ponles Y nuestra promoción Dos pizzas medianas Por doscientos pesos En las pizzas tradicionales Están ubicados en Pinalito Número treinta y siete Frente al monumento De los mártires de mil novecientos seis Y está abierto de martes a domingo De once de la mañana a nueve treinta de la noche Puede comunicarse con ellos al número Seis cuarenta y cinco treinta y tres Dos treinta y cinco Noventa y cinco Que cuentan con servicio a domicilio Y vamos con panadería El Gran Danés Venden todo tipo de pan dulce Como conchas, donas, cochinitos, pulvorón Curnitos de cajeta, roles, niño vuelto Manita, hebillas, estruden y pan telera Cuentan con pan para hot dog Tortas y hamburguesas Y las pizzas van desde cinco pesos Hasta catorce pesotes Están ubicados en Chapultepec Esquina Adolfo Mateos Colonia Campestre Oriente Y está abierto de seis de la mañana A nueve de la noche De lunes a sábado Y los domingos de nueve am Y seguimos con florería e hidalgo Aquí encuentras todo en flores Y de la mejor calidad Y para toda ocasión Hay desde rosa, gerbera, tulipanes, girasol, lilis Y muchas opciones más Tienen un gran surtido Y tenemos la novedad en moda Una caja en forma de sobre Haga sus pedidos para que no le ganen las prensas Estamos ubicados en Avenida Obregón Entre sexta y séptima Este frente funeraria cananea Te atendemos de ocho treinta de la mañana A ocho de la noche De lunes a domingo Con quince años de experiencia Y servicio al cliente Puedes encontrarnos en Facebook E Instagram Como florería hidalgo cananea Contamos con servicio de misilio Puede comunicarse al número 645 110 10 05 Y vamos con Sushi 7 El mejor sabor en esta ciudad La comida oriental Para el gusto mexicano Contamos con una amplia variedad En sushi Como el vaquero El cielo mar y tierra California Cordon blue Y mucho más Además las especialidades De la casa en sushi Como el gula Lujuria Y la envidia Contamos con platillos Teriyaki O bien pechuga O carne a la plancha Hamburguesas Bones Y charolas de sushi Con seis rollos Y tan solo paga cinco Están ubicados en la avenida Juárez doscientos cinco Entre octava y novena Con horario de doce del mediodía A diez de la noche De martes a domingo Y para hacer tus pedidos Puedes comunicarte En el número Es cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Treinta y tres Dos treinta y tres Ochenta y tres Y vamos con pico dulce La tradición en cananea El punto frío Con muy buenos precios Para que disfrutes Te esperan con todas las medidas De seguridad y higiene Para que tu compra Sea de lo más segura posible Visítanos Estamos ubicados en Abenitos Durango Número doce Y está abierto De ocho de la mañana A diez de la noche Hoy la invitación Para que sigan participando En el giveaway Que estamos haciendo A través de facebook Del mineral punto com punto MX Del pico dulce En donde se pueden ganar Dos vinitos Son dos regalos Un regalo para cada quien Ya han participado Muchas personas Tenemos hasta el día Este viernes Este viernes cinco de marzo Para seleccionar La persona ganadora Nos preguntan A través de redes sociales Estefanía Monge Si saben Si la casa de la cultura Está abierta Está abierta Mario La casa de la cultura ¿Si está abierta? Ah bueno Pues ahí está Para quienes nos están preguntando Que sí Que sí está abierta Fíjense que En Hermosillo La asociación de padres De familia Pide vacunar A docentes Y alumnos En Sonora Y al respecto Esta mañana Mario Le preguntó Al profe Baltazar Ramos Director de la escuela El odio En viuda de Avilés Vamos a ver Que le dijo Los maestros Estamos esperando Que nos llegue El turno Y no he escuchado Alguien que Que haya manifestado Su oposición A vacunarse Pero con los padres De familia No se ha tocado El tema Nadie Nadie Ha comentado Nada Estoy en la segunda Etapa De vacunación En las personas mayores Y esto va Va a estar por inicial No es en general Estar por inicial Quien sabe Dependiendo De la llegada De la vacuna Ya ve que Se está completando Tenían negociado Algunas actividades Importantes De la vacuna Y al final Estaban Un corto de tiempos Ahí Y el plan Que tenían Pues se ha ido Modificando Y seguramente Puede pasar Algo similar En las siguientes Entregas Hay una entrega Que se retrase Y todo eso Complica Entonces Es difícil Ahorita definir Para cuando Nos tocaría Tanto a los alumnos Como a los maestros Estás En 12PM Noticias Con Yasmín Islas Otro Otro Boletín Aquí del Municipio Dice Instituto Municipal Del Deporte Informa Trabajando en Coordinación Con CEDEM Y con ADE Dándole seguimiento Al programa Deporte Para todos Hemos concluido Los trabajos De mantenimiento Y rehabilitación De las canchas De básquetbol Básquetbol Fútbol Rápido Campo de fútbol Y pista de atletismo En la escuela primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Francisco Savera León Que es por la tarde Es la misma escuela Además se hizo entrega De material deportivo Balones de fútbol Básquetbol Escaleras Escaleras Para trabajo De coordinación Arrancaderos Para velocidad Estafetas Lanzamiento de disco Entre otras cosas Cabe mencionar El apoyo De la empresa Cal Tire Con personal Mano de obra Y automóviles Para la ejecución De los trabajos Ahí está la información Que nos llega Desde el municipio ¿Qué hace? Ah, nada más Déjenme comentarles Antes de ir Con el resumen informativo Que vieron ahí Al presidente municipal Supervisando los trabajos Que se realizan En la avenida Sinaloa Ayer Nos mandaron ahí Nuestros reporteros Ciudadanos Que están haciendo Los trabajos Que son La avenida Sinaloa Entre quinta y sexta Este También ayer Estaban haciendo Trabajos En la avenida Obregón Entre octava Y doceava Este Ahí van Ahí van Echándole ganas Vámonos Ahora sí Con un resumen informativo Este es el resumen informativo En doce PM Noticias Información estatal En doce PM Noticias En noticias estatales Es fiscalía sonorense Líder en procuración De justicia Llama La Canacar A transportistas A no circular Mañana Como medida De manifestación Y presión Ante los bloqueos Carreteros Que se mantienen Al sur De Sonora Santa Ana Sonora A segundo lugar Con la gasolina Más cara En México Dice La Profeco Espera Sonora Temperaturas bajas A partir de este día Dísela con agua Recorrerán Fariseos Allá en Hermosillo Las colonias Ofreciendo Bendiciones Vamos con noticias Nacionales Información nacional En doce PM Noticias En noticias Nacionales Secuela Ciudadano En la mañanera Aborda al presidente López Obrador AMLO Descarta dar marcha Atrás a reforma Eléctrica Por llamada Con Biden AMLO Pide dar a conocer Expediente Contra cabeza De vaca Le conviene A él Dice Vamos con noticias Internacionales Información Internacional En doce PM Noticias En noticias Internacionales Rusia Iniciará En julio Las pruebas De vacuna Anticovid Que busca Inmunidad Por trece Años Eso está bien ¿No? Condenan A tres años De cárcel A Nicolás Sarkozy Expresidente De Francia Un iceberg Gigante Del tamaño De Londres Se desprende De la Antártida Esa es la información El día de hoy Muchísimas gracias A todos ustedes Por acompañarnos Y darse cita Aquí a las doce Doce PM Noticias Muchísimas gracias A la maestra Margarita Mungarro Que nos hizo Llegar este Obsequio Que los chamacos Ahorita van a Arrasar Con todo ¿No? Chamacos Muchísimas gracias Por el favor De su atención Ya está aquí Pablito Quédese por favor Con sus complacencias Musicales A las dos de la tarde Viene el mono Con las curadas Del mono Y agradecemos Antes de irnos A florería Hidalgo Sushi 7 Más cómputo Pisas y más El pico dulce Panadería El gran danés Tiendas Bremis Accesorios Taquería Otro rollo Rodos Mediterráneo Express Novedades García Taquería El Niño Y Taquería Alcázar En producción De Multimedia Alberto Medina Taylor Reporteros Benjamín Zambrano Y Mario Huerta Aquí en los controles Aquí en los controles Los saludos Amigo Yair Valenzuela Muchas gracias Gracias por el favor De su atención Que tengan excelente semana Se despide de ustedes Jasmine Islas Buenas tardes Buen provecho Con permiso Agradecemos el favor De su atención Durante este recorrido Informativo En 12PM Noticias 12PM Noticias A través del 107.3 FM Oro Radio Una estación De Cananea Alternativa